Esta terapia no es nada convencional, yo... Te hago Freud de principio a fin, la de vanguardia, ni bioenergética, ni cosa ni veis... Mezclada con algo un poco más ortodoxo, es decir, abordamos la esencia, pero desde diferentes lugares, dejamos de culpar a la... Familia, porque básicamente ahí se añira todo, cuando uno deja de culpar a la familia, comienza a ser persona. Persona se es desde que uno decide nacer, porque eso lo decide uno, aunque sea inconsciente. Inconsciente, vuelto consciente, es la base del debate. Pero yo prefiero acción a tanta charla. ¿Para qué? Venís acá, Delia. ¿Qué buscas encontrar? En esta terapia. Respuestas. ¡Ah! Respuestas. Claro. Respuestas. ¿A qué? Y... Bueno... En principio... Alcohol unirbitable.